Amigos, ¿se acuerdan de la ceremonia de Jessica? Pues es el día de hoy y véanla nada más. Se ve divina. Jessica, a ver, sonríe. Pues ahorita nos vamos, vuelta, vuelta. Ahorita nos vamos a la escuela, a la ceremonia. Entonces quédense que esto se va a poner de a peso el kilo de masa. Ondas, 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 ondas. Bueno, pues de aquí estamos en las instalaciones de la escuela. Muy emocionado. Yo parece que la ceremonia va a ser para mí. Yo me estoy tomando el papel muy en serio. Pues aquí ya vamos entrando al teatro. Jessica. Bueno, y aquí está por lo que Jessica va a obtener su reconocimiento en matemáticas. Y acá la música ya se está poniendo buena, ¿eh? Saca las coronas. Las coronas. Saca las coronas. Ya la música está agarrándome. Saca las pirongas. Oye, ¿no piensas que esto se eche en la de peso pluma? ¿Peso pluma aquí? Es el que trae la trompetita. Mira, ese de ahí, mira. Se me hace que sí se avienta la de tururu. Ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. ¿Tú no piensas que se eche en la de peso pluma estas? Oh, pues perdón. Dice Jessica que no con esa cara que me hizo. Pienso no. Es posible, pero yo pienso probablemente no. Sí me hicieron caso. ¿Ya empezó la de peso pluma? ¿Ya empezó la de peso pluma? ¿Caso? Sí me hizo caso, sí. Así empieza. Esa es. La de peso pluma ya viene. Ella baila sola. Ella baila sola. No, es que se escucha el tururu. Ya llegaron los guachos, yo me voy. Ya le va a tocar a Jessica y está nervioso porque voy a gritar. Vas a gritar el chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Jessica, Oroye, Marcella, Morales. ¡Woo! ¡Esa es mi hija! Chau, chau. ¡Woo! 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 ¡Buen chau! La rompiste, la rompiste. Ya nos vamos y apenas empezó la fiesta. Hay que quedarnos al baile. 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 ¡Suscríbete! Pues ya salimos, se puso bueno el ambiente allá. Estuvo algo bien, algo bien. Sí. Orgullosos de Jessica otra vez. Y ahora vamos a ir a la cena, dice Sandra Vamos a ir por un suchón Chao, chao Un sushi pues Y pues vinimos aquí a echarnos un sushi A cenar Pues en honor a A la celebrada Es la restaurante Favorita de Entonces pues la trajimos A Pues a que coma Sí, porque a mí me encanta comer Sushi, 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 sushi